Archivos y carpetas Bienvenidas todas las personas docentes a esta unidad de aprendizaje. En ella se tratará el tema Archivos y carpetas. Su objetivo es proveer a las personas participantes archivos de material complementario para el desarrollo del curso. La plataforma Moodle, a través del recurso de archivo, permite a las personas docentes poder subir todos los tipos de archivos, como una herramienta más de la capacitación. Este instrumento puede soportar archivos tipo MP3, PDF, DOC, PPT, entre otros. Inserción de archivos y gestión de carpetas Con su usuario y contraseña, ingrese a la plataforma del Centro Virtual de Formación www.inavirtual.ed.cr Dele clic al botón de Activar edición Pulse Añadir una actividad o recurso Busque en la categoría de recursos y pulse Archivo Pulse Agregar En el apartado General, llene cada uno de los siguientes parámetros 1. Nombre Escriba el nombre que desea colocar al archivo 2. Descripción Tiene que especificar la temática del archivo 3. Seleccionar archivos Deberá arrastrar el archivo que desea añadir a la plataforma y esperar a que se cargue En el apartado Apariencia, busque en la opción Mostrar el texto en ventana emergente y escójalo Esto permitirá que el archivo se abra en una ventana nueva En los apartados de Ajustes comunes del módulo, Restricciones de acceso, Marcas de acceso y Competencias, mantenga los parámetros que trae por defecto Pulse Guardar cambios y regresar al curso Luego en el curso, pulse el nombre del archivo que se creó para poder abrirlo Para la gestión de carpetas, deberán realizar los mismos pasos anteriores Al llegar al apartado de Contenido, podrá subir todos los archivos que desee, ya que estos quedan en la carpeta En el resto de los apartados, mantenga los parámetros que trae por defecto Al final, pulse Guardar cambios y regresar al curso Luego en el curso, pulse el nombre de la carpeta que se creó para poder abrirla Con estas dos opciones, las personas docentes tendrán la oportunidad de subir todo tipo de archivos externos a la plataforma Para dar material extra a las personas participantes Aquí concluimos esta unidad de aprendizaje En ella tratamos el tema archivos y carpetas Ha sido un gusto compartir con ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!